Máyá, ya llego Máyaya estoy aquí, juntos para celebrar El invierno llegó, mis frutos florecen El mar de mayo, sabor del caribe llegó De nuestra costa, la fiesta más tradicional Un homenaje a Máyaya, a la nueva edad A su pueblo, diosa de la fertilidad Máyaya, yo te canto Máyaya, y te agradezco hoy Máyaya, la lluvia que alimenta Máyaya, a nuestra tradición Máyaya, que bendice Máyaya, los frutos de mi nación Máyaya, y te agradezco hoy Máyaya, y te agradezco hoy Máyaya, la lluvia que alimenta Máyaya, a nuestra tradición Máyaya, que bendice Máyaya, los frutos de mi nación Máyaya, y te agradezco hoy Máyaya, y te agradezco hoy Música Mayaya llegó Mayaya en Nicaragua Fiesta de tradición De mi costa caribe Al sabor del tambor Con la mano arriba Con la mano arriba Haciendo la palma Haciendo la palma Haciendo la palma Bluefish por Naila Billway, Sandy Bay Pico Escarma, Oninoco Ucraquín, Laguna de Almerdas Y todas las regiones autónomas de Nicaragua Mayaya llegó Naila llegó Naila llegó Naila llegó Naila llegó ¡Adiós! ¡Has conseguido! Llego ¡Llego! 记 бывает ว�로